Vamos a realizar unas hermosas flores con papel seda que se utilizan para decoraciones, quedan muy bonitas y son muy fáciles. Vamos a estar doblando nuestro papel seda para sacar nuestras plantillas de nuestras flores, son muy fáciles. Vamos a dibujarlas, vamos a tomar nuestro lápiz y dibujamos acá nuestra plantilla. Ya después de que la tengamos dibujada la vamos a recortar, recortamos por la mitad y aquí ya nos salen nuestras plantillas. Vamos a hacer un rizado en cada peta. Después de que tengamos nuestro rizado vamos a tomar unas liguitas o si queremos con nuestra misma cinta adhesiva vamos a formar nuestra florecita. Entonces acá vamos a coger cada petalito y lo vamos uniendo del más pequeño al más grande para ir formando la flor. Así está quedando nuestra flor. Así ya podemos realizar nuestra hermosa flor con papel seda que se puede utilizar para diferentes decoraciones. Con estas hermosas flores estoy haciendo una decoración muy bella que es un corazón. Recuerda que tú puedes utilizarlas para diferentes ocasiones y decoraciones. No se te olvide activar la campanita de las notificaciones y seguirnos en nuestra página como Taller de Dani Lu para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. No se te olvide dejar mi manito arriba y suscribirte en nuestro canal.